Nos quitaron arbitrariamente la tarjeta que iba a participar en el área de las elecciones del 15 de octubre Tratamos de hacer cambios para otras tarjetas Tampoco nos permitieron realizar cambios, no solo aquí en el Tabarama, sino en todo el país Y además, bueno, de no permitirnos realizar cambios A pesar de que el artículo 63, la ley orgánica del proceso electoral lo establece Bueno, quedamos con candidatos, no tenemos duda Por la mejor propuesta que se ha realizado de todos los candidatos que hay hoy en el Tabarama Y fuera de la polarización